Mi niño estaba bien, yo lo lleve a él por la bilirubina porque no le estaba dando sol porque se puso amarillito, me lo internaron para bajarle la bilirubina, entonces la bilirubina hubiera bajado, me dijeron que estaba mejor, tengo pruebas que mi niño estaba mejor y querían sacarle sangre al niño para darle de alta, para saber que la bilirubina bajó, ellos lo querían que la bilirubina tenga cero, ya la bilirubina la tenían diez, entonces ellos me le comían tanto los bracitos y los puñitos que tenía todas las venas comidas, que ellos no hallaban donde empullarlo, y vino una doctora buscándole la vena, le metió por aquí abajo por su parte, en el lado de la vena horca, y le explotó la venita horca y el niño se desangró. ¿De qué centro de salud estamos hablando? Del pediátrico Hugo Mendoza. ¿Cuál es la versión que brindan las autoridades de este centro en torno al fallecimiento de este niño? La doctora me sentó, me dijo, madre, nosotros lo sentimos, yo soy la de turno que ya entró ahora, el niño ha fallecido. Yo le dije, ¿por qué ese? Mi hijo estaba bien ayer, mi hijo estaba comiendo pilas, mi hijo estaba bien, se estaba riendo conmigo, me iban a dar de alta. Me dijo, madre, lo que pasa es que el niño estaba botando toda la sangre, nosotros le pusimos sangre, y la botaba igualita. Cuando te dan esta información tan dura, tan fuerte, tan desgarrante, ¿qué te pasó por la cabeza? Que me matan mi hijo, porque mi hijo estaba bien, me detuvieron el alma, mi hijo estaba bien, mi hijo estaba bien, antes de hacerle ese hoyo. Y yo lo que pido es justicia, justicia, por favor, justicia. Como puedo, pues mi sobrino puede ser a varios más, que se lo hagan, y somos madres. Y yo sé lo que estamos sintiendo mi familia ahora, ese dolor nunca se nos va a ir de ahí, porque mi sobrino yo lo tenía en mi brazo bien, muy contenta con mi niño. ¿Usted lo pudo ver? Sí, y lo bañaba, lo cargaba. Mira, joven, hubo una enfermera que quería como sacarle sangre en ese mismo brazo, y si yo no me pongo negativa, le sacan sangre, yo le dije, no, es un abuso, mira cómo tiene ese niño ese brazo, y lo que hicieron que fue que, como no pudieron sacarle ni sangre aquí, porque ya tenía un puyón aquí, lo que le hicieron que fue que le sacaron sangre en el piecito, y el piecito lo tenía hinchadísimo, el niño se estaba hinchando por todos los lados ya de tantos puyones. Pero cuando tú ves esta acción por parte de los médicos, las enfermeras, ¿cuál es la excusa que ellos utilizan para nueva vez sacarle sangre al niño? No, ellos dicen que hay que sacarle sangre para hacerle análisis, y yo les dije que porque ya no le saquen más sangre, si ese niño no aguanta ya más puyones en ese cuerpo. Luego que tú ves todo este video, tú ves que el niño tiene, Dios guardia, una rajada aquí, el niño tiene una laceración en la ingle, el niño tiene los dos brazos de una manera sumamente castigada, la planta de pie, y dicen ellos que fue el hemorragia, pero yo viendo el cadáver, a por los oídos, por todos los lados, el niño botó sangre, por boca, nariz, por donde quiera que había un orificio, el niño sangró. Gracias. Gracias. Gracias.